Para que tengas tu paz en cada hora, por los que quieren saltear tu sed y amar. Hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos. Hermanos en Cristo. Las reliquias del San Pío de Pietrelchina y de Carlo Acutis, que son reliquias de primer grado que nos están acompañando en este templo. La de Carlo Acutis son sus cabellos, ya que el cuerpo del Beato Carlo Acutis está completamente incorrupto. El Beato Carlo Acutis es un joven que murió con fama de santidad y es el patrono del internet. Él murió a los 15 años. Y el Padre Pío, un franciscano capuchino que llevó en su cuerpo las marcas de la pasión de Cristo. Con esta visita de las reliquias, tenemos también alrededor de nuestra capilla de adoración perpetua, una exposición de los milagros eucarísticos en el mundo, diseñada por el Beato Carlo Acutis. Entonces, ahora vamos a mostrarles un video introductorio de esta muestra que espero que después de la Eucaristía puedan pasar a venerar la reliquia y luego pasar a saludarle a Jesús. Y de paso también conocer más sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Los milagros eucarísticos en el mundo. Ideada y realizada por el Beato Carlo Acutis. Carlo nació en Londres el 3 de mayo de 1991 y partió a la presencia del Padre el 11 de octubre de 2006 en Milán. Carlo fue beatificado el 10 de octubre del 2020. Estar siempre en medio a Jesús. Este es mi programa de vida. Con estas pocas palabras, Carlo Acutis, el muchacho fallecido a tan solo 15 años de edad de leucemia, delinea el trazo distintivo de su breve existencia. Vivir con Jesús, para Jesús y en Jesús. Por citar las mismas palabras de Carlo, nuestra meta tiene que ser el infinito, no el infinito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre nos esperen en el cielo. También suena la frase, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Para orientarse hacia esta meta y no morir como fotocopias, Carlo decía que nuestra brújula tiene que ser la palabra de Dios con la que tenemos que medirnos constantemente. Pero para una meta tan elevada, se necesitan medios muy especiales, los sacramentos y la oración. En particular, Carlo situaba en el centro de su vida el sacramento de la Eucaristía, que llamaba Mi Antopista al Cielo. Desde que recibió la primera comunión con tan solo siete años, nunca faltó a la cita diaria con la Santa Misa y la recitación del Santo Rosario. Intentaba siempre realizar un poco de dirección eucarística, ya que estaba firmemente convencido de que, al estar ante Jesús eucaristía, uno se convierte en santo. Carlos se preguntaba a mi mundo por qué se ven filas kilométricas de gente esperando para entrar en un concierto de rock o para ver una película, pero no se ven las mismas filas ante Jesús y Eucaristía. Decía que las personas no se dan cuenta de lo que se pierden, porque de lo contrario las iglesias estarían tan llenas que no sería posible entrar. En el Santísimo Sacramento, repetía con fervor, Jesús está presente tal como lo estaba hace dos mil años en la época de los apóstoles, solo que entonces la gente no tenía más remedio que desplazarse continuamente, mientras que nosotros somos mucho más afortunados porque lo podemos encontrar en cualquier iglesia cerca de casa. Como buen catequista, se desvivía por encontrar nuevas formas para ayudar a los demás a reforzar su fe. Por eso nos ha dejado como legado sus demostraciones, entre las que destaca la de los milagros eucarísticos. Fue precisamente en 2002, al visitar las exposiciones de la reunión de Rímeni, cuando Carlos decidió montar una exposición sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la iglesia. Una ardua labor en la que involucró también a sus familiares durante unos dos años y medio. Los efectos espirituales que ofrece la exposición eran imprevisibles cuando empezó. Actualmente podemos afirmar que la exposición se ha celebrado en los cinco continentes. Además, muchos párrocos solicitaron recopilar el material en un catálogo que contó con el acreditado prólogo del Cardenal Angelo Comastri, arcipreste de la Basílica Papal Vaticana y Vicario General de su Santidad en la Ciudad del Vaticano, y de su eminencia, Monseñor Rafael Martínelli, el entonces ejército jefe de la oficina catequista de la congregación para la doctrina de la fe. Desde entonces la exposición, si nos es lícito decirlo dado los resultados, está haciendo milagros. Tan solo en Estados Unidos, Gracia ha tenido lugar en miles de parroquias y en más de 100 universidades. Asimismo, ha sido promocionada por algunas conferencias episcopales, entre ellas la Filipina, la Argentina, la Vietnamita, etc. Incluso ha llegado a China e Indonesia. Importantes basílicas y santuarias, han acogido la exposición de Carlo, entre ellos el Santuario de Fátima, por ocasión del Centenario de Francisco Marto. En las páginas web, www.carloacutis.com y www.miracolieucaristici.org se puede realizar una visita virtual de los lugares donde se han producido estos prodigios y se pueden descargar directamente los paneles. Esta exposición es gratuita y se puede solicitar escribiendo a la siguiente dirección de correo electrónico info.info.carloacutis.com Beato Carloacutis, ruega por nosotros. Entonces pedimos hoy al Beato Carloacutis que nos dé la gracia de vivir la Eucaristía como si fuera nuestra primera misa, nuestra única misa y nuestra última misa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora vamos a ubicar las reliquias al costado del altar y luego vamos al término de la misa a colocar en este mismo lugar para que ordenadamente puedan pasar en fila a venerar las reliquias de San Pío y del Beato Carloacutis. Gracias. Acción de gracias a Jesús misericordioso por los favores recibidos por la pronta beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Hortellado para que el Dios Todopoderoso nos ayude y muy pronto el Papa Francisco nombre al primer obispo de la diócesis de Caazapa al Espíritu Santo por José Rubén y Alcides Gabriel a Santa Rita de Casia al Padre Pío de Pietrelcina y a San Pablo Apóstol por la conversión de los pecadores a Jesús misericordioso por los estudios de Jesús a la Virgen Rosa Mística a la Virgen de Caacupe a San Pío y a todos los santos por los favores recibidos a San Miguel Familia Casco Ferreira a San Miguel Arcángel San Miguel, San Gabriel y San Expedito por los favores recibidos a la Santísima Trinidad San Pablo, San Antonio y San José familia Arguello Chamorro a Sagrado Corazón de Jesús a San Miguel Arcángel y al Divino Niño al Sagrado Corazón de Jesús a la Santísima Trinidad a San Miguel, San Rafael y San Gabriel familia González Troche a San Pablo, familia Sosa Roa a San Miguel Arcángel por los favores recibidos a Jesús misericordioso a Jesús misericordioso por los estudios de Luis Emanuel a Jesús misericordioso familia Jara Noguera a San Pablo Apóstol familia González Benítez a San Pablo Apóstol por los estudios de José de Jesús a San Pío y a la Virgen Rosa Mística por los favores recibidos Salud física y espiritual de nuestros hermanos Oscar Rivas y familia Marciana, Emilce, Blanca Mari y familia Sara Concepción, Benita Galeano Carlos Vera y familia Vilma Rosa y familia Olinda Raquel y familia Carlos Ramón y familia Liz Mabel y familia Bruno y familia González Benítez y familia Beatriz Alice Rosa María Vicente Duarte y familia Cornelio Juanita Dávalos Martínez y familia Brites López y familia Gladys José González González y familia González y familia Bordón y familia Caballero Baez y familia Caballero Parra y familia Gregoria y familia Perla Montserrat Luz Valentina Cristian, Nilda Estela, Teresa de Jesús y familia Silvia Analia y familia Familia Ledesma Chamorro Josefina Marecos y familia Celsa María Antonia, María Isabel González Troche y familia Luis Fernando y familia Javier Basilio y familia Catalina y familia Rosa Lidia, Fátima Isabel Jesús Emanuel y familia Moisés, Cielo María Victoria Luisa, Madolina, Melania Lourdes, Víctor Rafael Gabriela y familia Teodoro, María y familia Blanca y familia Cristina y familia Jesús Alberto Familia Florentín Dávalos Galvez Dávalos De Lira Benítez Armoa y familia Rojas Núñez y familia Guerrero y familia Guerrero y barra y familia Alfonso Garcino Alfonso Galeano Aurora Recalde y familia Fabricio Cumpleaños Gabriela Belén Elsa Odina Alejandro Sonia Dávalos Belén Rivas Edi Susana Primer aniversario de bodas de Matías y Ángela Difuntos Arístide Ramón Virginia María Clara Sergio Marcelina Marcelina Nicacio Gervasio Francisco Cecilio Juan de la Cruz Apolonia María Catalina María del Rosario José del Rosario Bienvenido Jorge Ramón Atanasia Arsenia Celsa Liberato Aida Graciela Francisco Javier Lorena Elizabeth Irma Domingo María Pabla Diana Elizabeth Guido Adolfo Narciso Mérida Egidio Jordán Tomás Alberto Guido Alfredo Nazario Inocencio Santiago Clemente Margarita Venancio César Máxima Hermelindo Élida Francisco Ezequiel Elías Juana Rosa Aniceto Paulina José Ramón Virgilio Gualberto Heriberto Salvador Ramón Manuela César David Gloria Isabel Ricardo Jorge Manuel Dorila Reina Florentina Agustín Ana María Fanny Maribel Carlos Antonio Isidoro Sixta Pablo Ignacia Juan Aparicio Lucio Escelia Elisa Pedro Eustaquio Margarita Sara Anunciación Alicia Asterio Teodora María Esther Faustino Exxon Alfonso Felipe Juan Luciano Fermín Heriberta Gustavo Emérita Celina Juan Simón Violeta María Lorenza Catrina Inés Monserrat Pedro Pablo Padre Víctor Valiente Ramualdo Virgilio Máximo Concepción Aurea Sabina José Gabriel Alipio Newton Jordán Albina César Antonio Salvador María Graciela Fulgencio Aide Marlene José del Rosario María del Rosario Daniela Victoriana Calixto Gregorio Dora Prisiliano Alicia Ana Bella Esther José Aníbal Bruno Fabián Gerardo Zulma Graciela Andrés Avelino Isidora Emigria Sofía Amado Germán Pedro Damián Faustino Celestina Silvana José Dolores María Concepción Pedro Juan Ramón Justiniano Ignacio Anselma Juan Pablo Maximino Gloriana Sixto Justiniano Juan Antonio Anastasia Eliodoro Ramona Francisco Melitona Vidal Antonio María Porfiria Margarita Amanda Isaac Clemente Pamela Jazmín Pedro Sinforiano Dora Mateo Lorenzo Juan José Angelitos María Ramona Ignacia Valentina Everilda Dora Yanet María María del Cielo Adán Aarón Carlos Benjamín Hermanos y hermanas bienvenidos a celebrar el día del señor en el octavo día de novenario en honor a San Pablo Apóstol como patrono de nuestra comunidad parroquial alabamos y bendecimos a Dios que nos reúne en torno a la mesa de la palabra y el pan eucarístico para profundizar en nuestro ser como laicos miembros plenos de la iglesia pueblo de Dios que somos por el bautismo que camina hacia Dios como sacerdotes profetas y reyes con la misión de dar a conocer el evangelio en este tercer domingo del tiempo ordinario damos gracias a Dios por la manifestación de su santidad amor y misericordia con la reliquia de San Pío y del joven beato Carlo Acutis en medio de nuestra comunidad parroquial con verdadera fe y corazón agradecido iniciamos nuestra celebración recibimos a quien en nombre de Jesús presidirá esta santa eucaristía el padre Adrián Medina vicario episcopal de asuntos económicos de la diócesis de Carapegua y ministros concelebrantes estamos de fiesta con Jesús al cielo queremos ir estamos reunidos en la mesa y es Cristo quien va a servir poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios el sana, el salva poderoso es nuestro Dios bautiza y limpia poderoso es nuestro Dios 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 su amor nos demuestra por doquier otorga todo su amistad su pan y su vino nos regala por madre a la suya da poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios estamos alegres con Jesús amigo no hay mejor su vida y las nuestras van unidas cantemos al Creador poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios poderoso es nuestro Dios sana, el salva poderoso es nuestro Dios bautiza y limpia poderoso es nuestro Dios 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 Pasamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Canten al Señor un canto nuevo Canten al Señor toda la tierra En su presencia esplendor y majestad En su santuario poder y hermoso En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo Y la comunidad del Espíritu Santo Y con tu espíritu Buenas tardes Buenas tardes Queridos hermanos y hermanas Como palivia cristiana que somos Converamos el don altar Y el Señor para celebrar La soledad y la amnistía Y para celebrar dignamente Este salvo ministerio Vamos a reconocernos Que somos que cabremos La misericordia del Padre Yo confieso Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de cabo en nosotros Perdone nuestros pecados Que sirven a la vida Amén Oré, oréacú, pereko, niante ya, oré, oréacú, pereko, niante ya, oréacú, oréacú, pereko, Jesucristo, oré, oréacú, pereko, Jesucristo, oré, oréacú, pereko, niante ya, oréacú, pereko, niante ya, oréacú, pereko, niante ya, oré, oréacú. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos oh Padre, Dios y Rey celestial, eres portero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, tu solo santo Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Por Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado, podamos dar con abundancia frutos de buenas noches. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y le da con ti, la unidad del Espíritu Santo, es Dios con los siglos. Amén. Sentamos para escuchar con Dios. Nos preparamos para recibir la palabra de salvación que Dios nos regala hoy. Ella es luz que nos invita a abrir nuestro corazón a su presencia. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Neftalí. Pero en el futuro, llenará de gloria la ruta del mar. El otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría. Has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madian. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre las redes, y vivían en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy Pablo, yo soy Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados por el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. Y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Sabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar, Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, Síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente, ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Cebedeo, su padre, arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino, y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, antes de iniciar mi reflexión, quisiera agradecer al Padre Oscar, cura parroquia de esta parroquia, y sus colaboradores, por invitarme para compartir con ustedes la Santa Eucaristía, en honor a su santo patrono, San Pablo Apóstol. Me siento muy feliz de compartir con ustedes, la primera vez que vine a este lugar, entonces me siento muy feliz de compartir con ustedes esta celebración eucarística. Estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario, externo evangélico de este domingo nos ofrece algunos elementos muy interesantes, importantes sobre el conjunto de la actividad apostólica de Jesús, como va a ser justamente su actividad apostólica. En ese sentido, nos da la información sobre los destinatarios de su obra salvífica. Jesús vino justamente a sanar a la persona que está enferma, de sanar a la persona que sufre enfermedades. Entonces, son los destinatarios directos justamente de la obra salvífica de Jesús. Jesús, el contenido central de su mensaje, su grupo de colaboradores, Jesús elige también para colaborar con él en su tarea apostólica, en un personaje concreto. Y la articulación entre la predicación y sus intervenciones milagrosas a favor de la calidad de vida de los que lo escuchaban. Esos son más o menos los puntos que quiero compartir con ustedes. Lo primero que nos presenta el evangelista Mateo, es la presencia de Jesús en las tierras de Galilea. El texto nos relata que al enterarse Jesús, que Juan había sido arrestado, ya presado, y se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Pasa de Nazaret, se fue a Galilea, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Sabulón y Nestalí. ¿Qué indican estos textos acerca del ministerio apostólico de Jesús? ¿Qué significa? Sabulón y Nestalí fueron dos de los hijos de Jacob. Encontramos en Génesis 35, 23, 26. Se llaman así. Y su descendiente llegaron a ser dos de las tribus que se instalaron justamente en esa región. Lamentablemente, estas dos tribus estuvieron entre las diez que abandonaron la fe en Dios. Se alejaron de Dios. Y se volvieron hacia el mundo. Se apartaron de Dios. Y muchos de los profetas del Antiguo Testamento denuncian justamente los pecados que cometieron justamente esa gente y la mundanidad que vivían justamente esas tribus. Que finalmente fueron vencidos, dispersados por los asirios, fueron invadidos, sufrieron guerras. Y después del bautismo en el río Jordán, ¿por qué no se quedó Jesús en Judea? ¿Por qué? Cerca de la ciudad santa, Jerusalén. El evangelista nos sugiere la respuesta a través justamente de una palabra sencilla. Se retiró. Se alejó. La prisión de Juan Bautista era una señal de que la situación era peligrosa, era candente para todos aquellos que habían estado cerca de Juan el Bautista. Porque Juan Bautista denunciaba justamente la injusticia que cometían las autoridades de turno de aquel entonces. Entonces la prudencia sugería alejarse del centro político pues el ambiente era tenso, conflictivo. El evangelista nos hace una precisión muy importante. No se trató de una decisión dictada exclusivamente de la prudencia humana. Desplazándose a Galilea se cumple el plan de Dios anunciado con antelación. Porque esto es un proyecto de Dios. Entonces Jesús está cumpliendo justamente el plan de su Padre. De ahí justamente la referencia a las palabras del profeta Isaías cuyo texto completo hemos escuchado en la primera lectura. La tierra de Zabulón en Estalí, la región que va desde el mar hasta el otro lado de Jordán la lagrilearo de altamente de gentiles. Entonces Jesús ya inicia, va a iniciar su tarea apostólica con los judíos y también con los judíos. Entonces el pueblo que andaba en tinieblas vio la luz de gran día. Vio la posibilidad de recuperar, de volver a la luz. Vivían en sombra de muertes y una luz les brilló. En esta palabra del profeta Isaías reproducida por el evangelista Mateo se nos explica que la decisión de Jesús de tragarse a Galilea no obedeció exclusivamente al deseo de evitar justamente enfrentamiento, un enfrentamiento con el poder político en los inicios justamente de su misión. Jesús seguía justamente la voluntad del Padre que quería que el mensaje del reino fuera anunciado desde los inicios a los judíos y a los no judíos que era una porción significativa justamente de los habitantes de esa región. Ahí justamente viene la universalidad de la salvación. Entonces, Jesús va a iniciar así su tarea apostólica. Por lo tanto, ¿cómo nos presenta el evangelista Mateo la síntesis de lo que será justamente el mensaje de Jesús a lo largo de su ministerio apostólico? El texto es muy sencillo, queridos hermanos, hermanas. El texto es muy sencillo. Vuelvan a Dios porque ya llega su reinado. Dicho textualmente, conviértase porque el reino de Dios está cerca. En estas breves palabras justamente encontramos dos elementos fundamentales. La actitud interior de la comunidad. Volver a Dios. Convertirse. Y hoy justamente la liturgia, a través de la liturgia el Señor nos invita a cambiar de ideas. Cambiar, por ejemplo, nuestro comportamiento que muchas veces no se conjuga bien con el principio evangélico. Entonces, nos invita también a la conversión y por otro lado el contenido del mensaje de Jesús que es el anuncio del reino de Dios. ¿Y qué significa justamente convertirse? Volverse a Dios es abrirse a la palabra de Dios. Que la palabra pueda hacer efecto en nuestra vida personal. Que pueda producir frutos en nuestra vida. La palabra del Señor. Dejarse cuestionar por ella. De hecho, la palabra del Señor no cuestiona, no se interpela. Nos hace preguntar. Poner a un lado nuestros pequeños intereses y confiar en Él plenamente. El reino es la quinta esencia del anuncio de Jesús. El reino no es otra cosa que la salvación presente. La salvación es la salvación lo que significa la salvación. La salvación es la salvación del día de mañana. Hoy, ya en nuestra vida presente, tenemos que sentir justamente el anticipo de la salvación. La salvación presente y operante en medio de la historia. Otro elemento muy interesante que nos ofrece el texto evangélico de este domingo es la configuración del equipo apostólico. Jesús elige alguien para colaborar con Él de cerca en su actividad apostólica. La construcción del reino de Dios implica justamente la consolidación de una comunidad nuclear que se encarará justamente de comunicar al mundo la buena noticia de la salvación. Los apóstoles ya hicieron los suyos. Hoy, en nuestro tiempo, ¿a quién toca llevar justamente colaborar con el Señor en la construcción del reino? Y somos nosotros. Somos su miembro. La iglesia, la parroquia funciona a través justamente de los sacerdotes, los ministros, acompañados evidentemente de sus agentes pastorales. Entonces, hoy toca a nosotros en la época de Jesús con sus apóstoles hicieron lo suyo. Entonces, esta comunidad nuclear estará formada por los apóstoles. El evangelio de hoy nos narra la vinculación de dos hermanos, Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Ellos constituyen la célula que dio origen a la iglesia. Y toca a cada uno de nosotros prolongar y a boca a extender porque el Señor te llama por tu nombre para comprometerte, para ser catequista, para ser agente pastoral, para acompañar a los ministros consagrados. Hoy el Señor te llama por tu nombre y te pide sígueme y pide una respuesta radical. Hoy te quiere hacer pescador de hombre. No es fácil ser pescador de hombre. Rescatar al prójimo que está al borde del precipicio. Hoy tiempo, hay tiempo para salvar tu prójimo. Entonces, hoy el Señor te quiere comprometer, quiere que sea su colaborador en su iglesia. Estos hombres son hombres sencillos como nosotros, pescadores, a quienes invita a compartir su proyecto y hoy te invita a ti para compartir con él su proyecto. quiere hacer los pescadores de hombre. Y finalmente, el evangelista Mateo nos explica la metodología que va a utilizar, que va a emplear Jesús en su ministerio apostólico, que consistirá justamente en articular el ministerio de la palabra con acciones milagrosas para aliviar justamente el sufrimiento humano. hay mucha persona que sufre no necesariamente enfermedad corporal sino sobre todo enfermedad espiritual, ceguera espiritual y a través de tu compromiso, a través de tu colaboración, el Señor quiere colaborar, quiere hacer partícipe en su misión. Por eso nos dice el evangelista que Jesús recorría a toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando todas clases de enfermedades y dolencias del pueblo. Jesús hacía eso, se iba a encontrar la gente. Entonces, queridos hermanos y hermanas, abramos nuestra mente y nuestros corazones a este llamado a la conversión que nos hace Jesús para que así brille en nuestra vida la luz de la alegría y de la paz interior. Son las consecuencias de la conversión. Y el tema de hoy, el tema de reflexión de hoy, en el octavo día de nuestro novenario en honor a nuestro santo patrano San Pablo Apóstol, los laicos miembros plenos de la iglesia, pueblo de Dios. Vean en el tema este diágua. Queridos laicos y las laicas, ustedes están llamados a dar su testimonio de vida como miembros plenos de la iglesia a fin justamente de transformar la comunidad en el país. Hay muchos conflictos, muchas inseguridades. Y estamos llamados ahí para ir buscando soluciones, transformar, comenzando desde su matrimonio, su familia y desde su comunidad y después ir agrandando la parroquia, la diócesis y después llega justamente al país. Son muchos los cristianos católicos en Paraguay y a veces no se ve el testimonio de vida en el compromiso, por ejemplo, político, de que somos cristianos. Ahí tenemos que ejercer nuestro compromiso, nuestra tarea como laicos. Muchas veces la fe se queda en la oración, en la capilla y en lo privado, pero no en la vida pública. a la hora de votar, por ejemplo, a la hora de erradicar todo tipo de violencia. Hoy día tenemos miedo para salir. Tenemos miedo, entonces tenemos que erradicar la violencia. Esa es la tarea inmediata que tenemos que cumplir como laicos o como laicas. Ahí se tiene que notar que somos cristianos miembros plenos de la iglesia. Los cristianos no pueden pelearse por colores, por ejemplo, y elegir lo mismo de siempre. Si nosotros en la iglesia nos comprometemos, significa que me comprometo en mi barrio, pero primero en mi familia, con mis hijos. ¿Japacota? No es fácil, ¿vale? No es fácil, una tarea ardua comprometerse a partir de la iglesia doméstica o Gapuwi y después la sociedad y la comunidad en los barrios, en la manzana y después en la parroquia a buscar el bien común y no solo de unos cuantos, de unos pocos. Entonces, es hora de levantarse y caminar como iglesia hacia un país mejor y hacia una iglesia que busca su constante conversión. Y en eso se insiste mucho el Papa Francisco, la iglesia sinodal. Es decir, caminar juntos. para caminar juntos muchas veces no es fácil de consensuar nuestra idea, nuestro pensamiento, pero ahí tiene que haber justamente un sentido común, buscar justamente la conversión constante. No hay cristiano de primera o de segunda, todos somos miembros plenos, ciertamente que la iglesia es jerárquica, pero todos tenemos una dignidad común en virtud de nuestro bautismo. Los laicos no son menos importantes de los obispos, no. Ni los sacerdotes ni de diácono son tan igual de importantes por la dignidad común del bautismo. Sentirse miembros plenos es sentirse importante, servidor, pero protagonista en el sentido que participa de las decisiones y no solamente mira desde afuera y solamente participa en algunas actividades. Tiene que participar plenamente, miembros plenos se dice justamente en nuestro tema de reflexión. En ese sentido podemos preguntarnos, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo comprometernos más en nuestra comunidad, en nuestra parroquia y comprometernos seriamente, involucrarnos en el discernimiento y en las decisiones que se toman? ya que la iglesia en Paraguay necesita conversión, necesita transformación y cambio. Hoy el Señor nos pide esto a cada uno de nosotros. Nos pide justamente, hoy te elige, te llama por tu nombre para que seas colaborador con él en su misión apostólica. Queridos hermanos y hermanas, que estas sencillas reflexiones sobre los comienzos de la actividad apostólica de Jesús nos ayuden a comprometer la universalidad de su mensaje de salvación, su anuncio del reino de Dios, el llamado a colaborar en su difusión, en su propagación y nos sensibilice ante el sufrimiento de nuestros humanos más pobres y más vulnerables. Que así sea. Gracias. Provecemos nuestra fe. Creo en Dios Madre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, crea en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ahora presentemos al Señor las peticiones comunitarias. por el pueblo de Dios, para que con la unción del Espíritu Santo que ha recibido en el bautismo, pueda proclamar el Evangelio con audacia y fidelidad creativa, roguemos al Señor. por nuestros gobernantes, para que sensibles al clamor de los más necesitados, sean cada vez más cercanos a los que sufren, más allá de todo interés político o personal, roguemos al Señor. Por los ancianos que sufren violencia, los enfermos, los niños en situación de calle y personas discriminadas, para que con nuestra cercanía y solidaridad, el Señor les conceda consuelo, sanación y fortaleza, roguemos al Señor. Para que sintiéndonos miembros plenos del pueblo de Dios, podamos seguir a Jesús con una constante conversión, dando testimonio de santidad y entrega a los hermanos, roguemos al Señor. Para que los testimonios vivos de la santidad de Dios, de amor y fidelidad a Dios, de amor a la Eucaristía, presentes en las reliquias de San Pío y del joven beato Carlo Acutis, nos ayuden a dar respuesta generosa a la llamada de Dios, roguemos al Señor. Padre Celestial, vico misericordia de nuestras súplicas, te la presentamos por medio de trigo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos presentarnos para presentar nuestras súplicas. Con el pan y vino que presentaremos los grupos y comunidades peregrinantes, presentan sus ofrendas al altar, oratorio Virgen del Rosario del barrio Virgen del Rosario oratorio San Ramón del barrio San Ramón oratorio Santa Teresita del Niño Jesús del barrio Santa Teresita Orden Franciscana Seglar Oratorio María Auxiliadora del barrio María Auxiliadora Oratorio San Blas del barrio San Blas Familia Benítez Godoy en agradecimiento a la divina misericordia Yoana Novedades Materiales de construcción Espino Comunidad Pamela Jazmín Cooperativa Coopeduc Limitado Real Limitado Padre Mel Salud Palabrio Salud Sol Salud 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 Con nuestra ofrenda de pan y vino que se convertirán en cuerpo y sangre de Jesús Y que ahora presentamos, entregamos nuestro deseo de convertirnos en constructores del reino En nuestro entorno familiar y social Acompañamos con el canto Este pan que presentamos tu cuerpo será Nos reúne junto a ti en fraternidad Somos como granos de una espiga llena del sol Somos como un nuevo amanecer Seguimos la senda de Jesús de Nazaret A todos nos une la fe Este vino que traemos tu sangre será Nos llena a todos de gozo y felicidad Somos como granos de una espiga llena del sol Somos como un nuevo amanecer Seguimos la senda de Jesús de Nazaret A todos nos une la fe A todos nos une la fe Este bien que presentamos tu cuerpo será Nos reúne junto a ti en fraternidad Somos como granos de una espiga llena del sol Somos como granos de una espiga llena del sol Somos como un nuevo amanecer Seguimos la senda de Jesús de Nazaret A todos nos une la fe Este vino que traemos tu sangre será Nos llena a todos de gozo y felicidad Somos como granos de una espiga llena del sol Somos como un nuevo amanecer Seguimos la senda de Jesús de Nazaret A todos nos une la fe A todos nos une la fe A todos nos une la fe 而已 Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable, Dios Padre, en todo poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe como dan nuestros dones, Señor, y al santificarlos, haz que se conviertan en causa de salvación para nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todo lo sienta. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio de la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por él, adoran tu grandeza, los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es el Señor, mi Dios, dignos de alabanza. A él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, dignos de alabanza. Con todos los santos cantamos para él. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Senhor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la presión de tu Espíritu. De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tome y coman todos de él, porque este es el cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acaba de la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y dijo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será de amar a ustedes, Señor Muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en concupación. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos y hermanas, este es el misterio de nuestra fe. Señor mío y Dios 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 El Señor es el Padre, 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 el Señor es el Padre. Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte de su oración de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por que nos haces signos de servir de tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu sano con gran unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y de unir aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador Dios sano, el Padre Blas, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevarás a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, y en el atirios Padre, y en el Espíritu Santo, todo nuestro la gloria, por los siglos, los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágaste tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males y concédenos la paz y los heridas para que ayude por tu misericordia vivamos siempre libres y libertados y protegidos de toda continuación mientras esperamos la gruesa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz en el centro y paz en el cielo no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad tú que vives en el reino por nosotros y nuestros hijos amén la paz del Señor que esté siempre con ustedes y con tu espíritu démonos fraternalmente la paz que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo danos paz, danos paz, danos la paz queridos hermanos y hermanos este es el poder de Dios que quita el pecado del mundo dichos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde con la vida eterna amén Jesús vino y se quedó en medio de nosotros en la Eucaristía si estamos debidamente preparados acerquémonos a recibirlo Él nos dará la fuerza para dar testimonio del gran sacramento que estamos recibiendo hermoso muria de Amén. 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 Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta escena, porque aunque no soy digna, visitas tú con mi alma. Amén. Amén. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Eucaristía es un regalo, Eucaristía es su cantor. En esta misa, lo celebramos, Todos unidos, en comunión. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Una joven, tiene sentido, Cuando te acercas a conjugar. En esta fiesta, Cristo te invita, Dios es comida, comparte tu pan. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la boca. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos significados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos en momentos para los beneficios para quienes. Agradecemos de manera especial a los barrios María Auxiliadora, Santa Teresita, San Ramón, San Blas, por el servicio de la liturgia del día de hoy. Al coro de niños de la parroquia. Y a la orden franciscana seglar, por haber dirigido el Santo Rosario. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo nuestro Señor. Seguidamente daré lectura a los aportes obtenidos en el octavo día del novenario en honor a nuestro santo patrono San Pablo Apóstol. Oratorio Virgen del Rosario del Barrio Virgen del Rosario, 100.000 guaraníes. Oratorio San Ramón del Barrio San Ramón, 200.000 guaraníes. Oratorio Santa Teresita del Niño Jesús del Barrio Santa Teresita, 200.000 guaraníes. Orden franciscana seglar, 645.000 guaraníes. Oratorio María Auxiliadora del Barrio María Auxiliadora, 270.000 guaraníes. Oratorio San Blas del Barrio San Blas, 400.000 guaraníes y una canasta de alimentos. La familia Benítez Godoy, dos canastas de alimentos en agradecimiento a la de Frutas y Divina Misericordia, alimentos perecederos. Joana Novedades, 100.000 guaraníes. Materiales de construcción espínola, 120.000 guaraníes. Comunidad Pamela Jazmín, 140.000 guaraníes. Y Cooperativa Copedut, 400.000 guaraníes. Y una canasta de alimentos. Totalizando los ingresos, la suma de 2.575.000 guaraníes. Muchas gracias a todos. Me toca agradecer de manera particular al Padre Adrián Medina, un sacerdote especialista en Derecho Canónico. Se ha doctorado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Lateranense de la Ciudad del Vaticano. Es un amigo, un hermano para mí, un compañero de estudio. Durante el tiempo que estuvimos en Roma, estudiamos juntos. Y por eso esa cercanía y esa afinidad y también nuestra amistad que nos une, nuestra especialidad. Ha dicho sí para venir a estar con nosotros. Escucharon usted por primera vez. Es sacerdote de Concepción. Y viene desde Concepción para esta celebración. Es vicario económico de la diócesis, vicario episcopal. Escuché que en la munición dijeron de cara pegó a un error, un error. Pero bien, se comprende. Él es de Concepción. Y tiene dos parroquias. Una párroca y dos parroquias. Así es que al país que con tanta actividad que tiene, ha dejado. Y es más, mañana es su cumpleaños. Pueden traerle torta porque va a pasar con nosotros todavía mañana. Así que pueden traerle torta. Esta mañana cumple un año más de vida y viene para compartir con nosotros. Eso es digno de destacarte. Padre Miriam, muchas gracias. Nos acompaña también el Padre Luis. Conocido nuestro, ¿verdad? Casa Peño. Muchas gracias, Padre Luis. Acompañémosles también a los sacerdotes en sus ministerios. Acompañémosles a ellos con nuestra oración. Yo sé que los fieles de esta parroquia aman al sacerdote, aman el sacerdocio. Y nuestras oraciones por el sacerdocio y por las vocaciones sacerdotales de Casa Peño han surgido muchas vocaciones. Porque es gracias a las oraciones de ustedes. Siempre. Es tierra nada más y nada menos de Fray Luis Bolaño, Fray Juan Bernardo, el siervo de Dios, Padre Ortellado, Julio César Ortellado, y así muchos sacerdotes. Así es que, entonces, eso va a ser una gran tarea y una gran misión todavía. Bien, agradecemos a las comunidades peregrinantes en este día de nuestros novenarios. Al Barrio San Blas, Santa Teresita, Barrio Virgen del Rosario, Barrio María Auxiliadora, Barrio San Ramón. Para ellos, un fuerte aplauso. Gracias. 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 que es hombre o mexicano ese se llama tornavoce y cumple la función del micrófono aquel que sabe usar entonces anteriormente no se tenía el micrófono entonces se ponía muy cercano a los fieles y se hacía la prédica desde el púlpito vamos a ver las imágenes los cuatro evangelistas están aquí este ya se tenía tirado y se ha rescatado se ha restaurado y se ha puesto en el lugar ustedes no saben lo que cuesta revolver a recuperar todo esto y esto es esto en esto en con tenemos nuestra historia nuestra tradición nuestra fe nuestra iglesia hace que sea única en paraguay entonces tenemos así los santos que usamos las imágenes talladas por hermanos nuestros indígenas orientada por los franciscanos todo esto que tenemos nuestro retablo es tallada por las por indígenas por eso nuestros indígenas que están todavía tenemos que darle la atención ciertamente muchas veces es incómodo pero son hermanos nuestros nuestros ancestros y que han hecho tantas cosas por nosotros y no han legado esto bueno entonces todas estas cosas las pinturas las iluminaciones y el sistema de audio estamos mejorando y preparando de esta manera para que nuestra nuestro tempo parroquial en poco tiempo se convierta en catedral iglesia madre por eso estamos siempre rezando para que el papá muy pronto este nombre un obispo para la diócesis de villarrica y la diócesis de casa somos diócesis pero una vez que se nombre el obispo pero muy con la ñamoita la uveina no hay como el vecino vecino de casa en casa bueno tenemos que también preparar el local para nuestro obis futuro obispo bien mañana tenemos el último día de la novena es el tema los laicos y el desafío de educar en la esperanza preside el padre cristino ramos un sacerdote especialista en biblia desde este la diócesis de san pedro ecuaman de yu va a venir a compartir con nosotros las comunidades peregrinantes son barrio san antonio barrio san roque virgen de guadalupe lomas de cerrito brisas invitados son el boy scout grupo scout san francisco materiales de construcciones de comas despensa san antonio sanatorio semig clínica san miguel el nimar decoraciones maría de fátima fotos sonia maciel y fuente paraguay preside el santo rosario el movimiento de la renovación carismática muy bien de esta manera entonces nos preparamos para el día de mañana y todos estos días después la misa central va a ser a las 18 horas el 25 por la gracia de dios vamos a tener al primer cardenal paraguayo que fue también nuestro obispo si es que no hay meta jeta con después de la procesión vamos a trasladarnos para el torín vamos a tener tres días con distintos días con distintos artistas también así que vamos es muy bien atractivo y ojalá que ella por la mañana de publicidad y invita a quienes les gusta es esa actividad esta fiesta taurina quiero agradecerles también y felicitarles a quienes están de cumpleaños gabriela belén está presente gabriela allá donde está muchas felicidades un fuerte aplauso cumple 16 años tenemos a él esa odina o el saudina cumple 63 años nuestros aplausos que llega ella fuerte el aplauso alejandro está de cumpleaños pero este no quiso decir cuánto cumple está presente alejandro nuestro aplauso llega él sonia davalos muchas felicidades sonia un fuerte aplauso voy a contar tu cumpleaños cuánto 48 felicidades belén rivas davalos belén está presente llegue a ella nuestro aplauso 22 añito eddie susana está de cumpleaños si está presente ya en el fondo a mi bien felicidades y silenciosamente muy bien bueno aniversario de boda primer aniversario de boda de matías y ángel estándar de salario de boda aplausos a la nueva pareja felicidades mira un poco ese bien estamos de fiesta así es que todo es fiesta muchas gracias con el ánimo con el espíritu y festivo que estamos celebrando empecemos el inicio de la semana lunes martes miércoles jueves y viernes vamos a tener muchas visitas seamos buenos acogedores hospitalarios hospitalarios amables ayer para lo mejor ya ofrece a nuestro visitante muy a la casa papo y yusepe ayer si por eso porque por el don de gente de los casepeños la gente quiere venir aquí y eso es bueno habla bien de todos nosotros así es que a todos nosotros nos merecemos un fuerte aplausos 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 muy bien reitero una vez más mi gratitud y agradecimiento al padre Oscar realmente es estar otro día a la Roma hemos pasado una experiencia increíble entonces millones de gracias por darme y también por recibimiento a cada uno de ustedes muchas gracias y quisiera comprometer a su gente para que besen por los sacerdotes y que besen por su país para que puedan ser más guapos para que puedan ser más guapos para que puedan ser más guapos vean la de pie entonces me ponemos para la bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de sielo a su teclado amén glorifiquen a Dios con sus vidas pueden ir en paz demos gracias a Dios junto a ti María como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz lléname de paz